¿Terminan las clases y no sabes qué hacer en estas vacaciones de verano? A lo largo de los años la misión infantil ha sido una gran oportunidad para convivir y compartir con las familias y hacer una gran comunidad. La misión infantil es un espacio para reír, jugar, convivir y dar testimonio del Evangelio. Pide informes en tu parroquia. Ven y participa con nosotros en esta gran aventura. Con José Lito en el corazón. Misioneros de votación.